En el Parque de la Solidaridad Internacional, hay una granja que hasta hace poco más de un mes servía para que los estudiantes conocieran a los animales y supieran cómo cuidarlos, los beneficios que se obtienen de cada especie y todo lo que tienen que conocer de ellos. Ahí aprendían a quererlos y a tratarlos. Sin embargo, dicha escuela interactiva campirana dejó de funcionar. Escuche usted por qué. La granja se cerró precisamente porque no es sustentable, el gasto era muy fuerte, la manutención de todos los animales. Únicamente nos quedamos con los animales que no se pueden vender o que no se pueden hacer algo con ellos, que son los venados, las llamas, avestruz, que son animales que no se pueden hacer nada con ellos. Tienen que tener ahí propio y justamente aquí en el parque. Teníamos prácticamente los animales que son normalmente de una granja, que son gallinas, puercos, borregos, chivos, vacas, caballos, patos, entre esos, pues varias aves también, son gallinas, pavoriales, todo eso, no de una granja, prácticamente es lo que teníamos allí. Actualmente nomás contamos con pocos animales ya, que son prácticamente lo que estaba comentando. Aunque la finalidad era del todo educativa, fue la Secretaría de Educación del Estado la que prohibió que alumnos salieran de las escuelas en grupo a excursiones, debido esto a la inseguridad que existe en nuestra entidad. Nosotros estábamos prácticamente, el objetivo era que las escuelas primarias y preescolares vinieran a visitar la granja para que se dieran cuenta los niños de donde provienen los alimentos de una granja, que son los huevos, que son la carne y todo ese tipo de casos. Se les da la explicación del animal, qué es lo que produce, qué hace, cómo se reproduce, prácticamente ese era el objetivo de la granja. Se cerró por motivos de la sustentabilidad, no, no, pues la entrada era ya muy pobre prácticamente, ¿por qué? Por muchas razones, las escuelas dejaron de venir, no sé por qué, creo que hubo ahí un, la Secretaría de Educación empezó a prohibir la salida de las escuelas, y precisamente por eso hubo ya poca entrada y el gasto era muy mayor. Sí, estábamos cobrando ocho pesos de entrada a la granja, así es. ¿Y cuánto tiempo hace que dejaron de venir las escuelas? Se puede decir que ya todo este año, prácticamente desde noviembre del año pasado. ¿Cuántos animales les quedará? ¿No tiene idea del número? Exactamente son, déjenme contar, son 10 venados, son dos llamas, macho y hembra, y un avestruz, hembra, son dos cabras boher, tres borregos, prácticamente es lo que queda, y un ganso y algunas aves, prácticamente que son palomas y gallinas. ¿Cómo hacer para que la granja vuelva a tener vida? Dependería mucho ya de que la entrada de las escuelas, que empezaran a venir, pero prácticamente yo lo veo muy difícil por la situación del país, prácticamente por la inseguridad, por eso precisamente yo creo que fue la razón de que empezaron a prohibir las salidas de las escuelas. La única solución de eso, no cabe duda, es que volvamos a tener seguridad, y que nuestros muchachos puedan salir de la escuela como antes, seguros de que llegarán a su destino sin que llegue a ocurrirles algo malo. A propósito, también los animales opinaron. ¡Gracias! ¡Gracias!